Detrás de este muro están los osarios Miren hay una calavera, incluso hay una tibia, un fémur, no sé, más de una No tengo idea porque habrían dejado algo así suelto Pero quién sabe que hayan las demás arriba ¡Qué opelados! Bienvenidos a un nuevo video Casi me atrofeé ya Por lo visto en Colombia hay muchos, muchos lugares abandonados y pueblos fantasmas Y lo que me sorprende es que cerca de Bogotá hay varios, bueno relativamente cerca Entonces como leyeron en el título el día de hoy vamos a ir a explorar un lugar que hasta hace 20 años estuvo habitado Les estoy hablando de San Cayetano Ubicado en Cundinamarca Un pueblo que se ve bastante, bastante interesante Más adelante les voy a contar un poquito de historia Pero también les voy a presentar mis acompañantes porque vengo con el crew de los exploradores Las niñas exploradoras De su asombroso regreso a la OSA Buenas OSA, OSA Ponzoño, o sea ¿cómo estás? ¿Quieren galletas? ¿Me compran galletas? ¿Ustedes son las niñas exploradoras? Y un gran regreso también a este canal Rato sin tenerlo por acá Lamentablemente volvió Como siempre las mujeres lo admiran Los hombres quieren ser como él El estúpido y sensual ¡Madero! Hola muchachos ¿cómo están? ¡Uff! Hasta luego me encantan No, me fascina de verdad Tiene mucho frío ¿Estamos a cuántos grados? 7 grados 7 grados, sí Aunque ya yo creo que ya está un poquito más Sí, yo creo que ya está un poquito más No, así es cuando llegábamos Arrancamos de Bogotá a las 5 de la mañana, ¿cierto? Sí, 5 de la mañana Entonces bueno, velados Con este crew de exploradoras Vamos a arrancar esta aventura sin más preámbulos ¡Vamos allá! Bueno, no sabemos en dónde estamos Sin embargo la vista está brutal La verdad que belleza, que locura Y bueno, hemos llegado la verdad Estábamos bastante ansiosos Porque pues nada Las indicaciones nos decían menos tiempo Y siempre, siempre nos demoramos Como se dieron cuenta Entonces desde Cogua Tomamos por una vía alterna Pasamos por un pueblo que se llamaba El Borracho, como un caserío Es que no había casi pueblos, ¿no? No, nada Y finalmente llegamos a una parte Que se llama Tres Esquinas Ahí tomamos el desvío para... Para San Cayetano Para el antiguo San Cayetano Un camino bastante bonito, la verdad Muy rural, agradable No sabíamos cómo era el clima Pero les cuento que es un solazo Bien, bien berriendo Estamos aquí en la parte De colegio departamental Obviamente no hay nada Ni los techos Sin embargo es un espacio bastante grande Incluso miren Aquí hay una pintura Un mural Representando como es el pueblo Sí, porque incluso está la iglesia retratada Y este pues parecía ser Como un salón principal, ¿no? Está bastante grande En esta parte Hay diferentes negocios Allá vemos una droguería Hay un anuncio de un... De una ferretería Me llama la atención Que está el número telefónico Este pueblo estuvo abandonado Desde el 99 Y es un celular Que empieza por 311 O sea, debe haber sido Comcel Pero pues no sé si para esas épocas Ya se habían acabado los 310 Preguntas que no sea así Ah, miren Aquí hay un salón Un salón ya como tal de clases Pero miren Aquí está la pizarra También me llama la atención Que tienen Estas bases Esto sí como de ladrillo Entonces no sé si tal vez Las mesas estaban Serían como unas mesas Como unos mesones más bien Para los alumnos Bueno, sí Lo que está diciendo Madero No sé si se escuchó Pero seguramente Esto eran más bien laboratorios Y tiene mucho sentido Sí, porque es que son unos mesones ¿No? Y tienen tomacorrientes Es extraño porque uno piensa Que un pueblo abandonado Pues no sé Era un pueblo como que Ni siquiera llegaba a luz No sé Y en realidad es algo Muy reciente Es algo de... Pues reciente entre comillas ¿No? Porque es de hace 20 años Panadería Pan Cayetano Y algo más Los raros que están Si no me preguntan Incluso allá ¿Qué dice al fondo? Huevos al gusto Tamales tolimenses Caldo de costilla Chocolate con pan Llegamos tarde Para desayunar acá Interesante Todos estos salones Eran bastante amplios Bastante grandecitos Incluso este Tiene un tablero grandísimo Una gran diferencia Con lo del resto De pueblos abandonados Que hemos visitado No hay grafitis Ni de los satanistas Que vienen a grafitear Estamos en el baño Del colegio supongo Esto Parecía más una ducha Sí, era como una ducha Y así Aquí ya están los sinodros Propiamente dichos Incluso hay uno Si se alcanza a notar Hay unas telarañas Y estas arañas de jardín Uff, vea esto de acá No sé si se alcanza a ver Ay, se movió Pero se llevaron Hasta las baterías ¿Será que nunca hubo Baterías aquí de baño? Batería de baño, no Sí tuvo que haber Pero es que Es que no se ve Ni siquiera por los lados O sea, sí De los agujeros Pero es que el piso Ya no se ve absolutamente nada O sea, no está como La silueta Que siempre solían dejarlos No, y además Tendría que tener Un tema de desazos De algo Ya queda como cambiarse ¿Estaban hablando? Sí Señora ¿Y qué grita? No sé Paletas Esto está todavía más raro O sea, ¿será que están Es como representando Un pueblo actual? Porque miren Droguería 24 horas Que ya es mucho decir Giros minutos y recargas O sea, no era como Que vendieran la tarjeta Amigo de Conce Sino que hacían recargas Claro, pero pues O sea, no dice tarjeta Ese término de recargas No creo que fuera tan Esto sí tiene cara De ser fachado Pero aquí tal vez Hay un pasillo Pero miren esa columna O sea, un empujoncito Y esa vaina va para abajo Peligrosísimo Peligrosísimo Incluso aquí ya no hay columna Aquí había columna Y aquí también Miren, ahí se ve Unas completas Así está la señora Uy, todas estas columnas Están que se caen Este nal Las paredes aquí Están cogiendo Como este colorcito Parece que era óxido Pero no No hay nada metálico arriba Entonces asumimos Que sea como musgo Juegos al gusto 3.500 Tamales a 4.500 Me parece que son precios Como muy actuales O sea, eso podría costar En este momento Nos imaginamos que esta sea La parte administrativa Seguramente eran las oficinas Y pues ahí está el nombre Del colegio Colegio Departamental San Cayetano No sé si alcanza a notar Pero allá son unas campanitas Que nos imaginamos Que era para anunciar El recreo Y esas cosas Muy chiquiticas Pero pues ¿Qué más van a ser Unas campanas ahí? Ya tenemos el primer Daminificado A ver Madero No, las boci Las huevos Este camino Era el pavimentado Para el ingreso al pueblo Todavía están las placas Pero se parece mucho Como a Bogotá Miren, acá también Hay una estructura Pero es así No sé ni por dónde Se da la entrada Es como colado Ah, es que la verdad Aquí Todos estos son estructuras Ya En completa ruina Estamos a un par de cuadras Nada más De la plaza central ¿Nos vamos por allá? ¿O por dónde es que? ¿Me suena como por acá? ¿Por acá? No creo que nos perdamos A falta de un colegio Dos ¿Aquí es que ustedes Alcanzaron a leer? Solo algo mental Dice San Cayetano Colegio Integrado De pronto era como La parte de bachillerato Carajo Pero miren Ese pedazo allá Eso está Buepucha Ahí se no aguanta Ni a sumarse Arroba El monropolio Ah bueno Aquí ya vemos Grafitis Y Uy, esto está tenaz Esto como que Es la parte Posterior de la iglesia Incluso aquí hay un tablero Y esto es lo que Es una clara señal De no pase Eso está suspendido Únicamente De varillas Está llamando la atención De esta estructura Pues que obviamente Tiene ladrillo Pero también Tiene como piedra Madera Parece carbón Incluso Y pues sí Parece que era Parte de la estructura Original Al final del edificio Y ahí lo cayó Ahí sí Idiota Incluso dice Roedores A2B ¿Qué significa eso? ¿Será que están Clicificando ratones? Y hemos llegado Al parque principal Detrás de nosotros Está la tan característica Iglesia Una estructura Bastante De vanguardia Yo creo Para la época Pero que incluso Desde aquí Ya se ven las escaleras Completamente En dos partes Tal vez más de dos partes Este es el parque principal Y yo pienso Que es un buen lugar Para contarles Qué es lo que sucedió Con este pueblo Aproximadamente Hacia 1850 1853 Fue fundado San Cayetano Esto sigue siendo Parte de Cundinamarca Sin embargo Está muy cerca De Boyacá Ya es una zona Limítrofe Durante más de 100 años Fue un pueblo Bastante próspero La agricultura Pues era la principal Economía del pueblo Había café Papa Habíamos visto Lulo Pero no sé Si lo vendían Después que ocurrió La tragedia de Armero En 1985 Se creó una nueva agencia Del estado De prevención de riesgos Y resulta que Lamentablemente Este pueblo Está situado justo En una falla Geológica Lo que ustedes ven De lo que se ha derrumbado Es porque se ha venido Agrietando A causa del movimiento De las placas tectónicas Le avisaron A la gente del pueblo Que de un día para otro Pues tenían simplemente Que dejar Este pueblo Eran aproximadamente 800 personas Unas 196 casas Habiendo visto La tragedia de Armero Y siendo algo reciente Pues la gente No lo dudó Y pues con el dolor Del alma Tuvieron que abandonar Este pueblo Que tenía más de un siglo De estar habitado Fue así como los habitantes Trataron de llevarse Lo más que podían De sus casas Entonces con martillo Y cincel Empezaron a desmontar Puertas, ventanas Todo tipo de adornos Baños Y se llevaron Pues sí Casi que al hombro Su pueblo Dos kilómetros De aquí del pueblo Hicieron un asentamiento Provisional En el que los habitantes Estuvieron dos años Tenían muy malas Condiciones de vida Sin embargo Era necesario Porque cada día Los habitantes Ellos no se daban cuenta Que sus casas Estaban agritando Sus baños Entonces era dormir Ver hacia el techo Y ver que una grita Estaba amenazando Con derrumbar su hogar Ya en el año 2000 Se empezó a construir En Guamal Como les ha hecho La nueva cabecera municipal Y prácticamente La única O el único requerimiento O la única solicitud De los habitantes Fue que recrearan La iglesia Porque ellos Estaban muy orgullosos De este lugar Que pues como se dan cuenta Es muy vistoso Entonces que lo Recrearan En la nueva cabecera municipal La ubicación La ubicación de este pueblo Era bastante estratégica Es un punto medio Entre Muso Y Pacho Para los que no lo sepan Muso Es una zona esmeraldera Y Pacho Pues era el pueblo Donde nació Y pues Se hizo Gonzalo Rodríguez Gacha Entonces Este pueblo Era un paso obligado Por tanto se volvió un lugar Muy muy peligroso Una zona caliente Estaba lleno de guerrilleros Paramilitares Y era muy difícil Habitar en este lugar Ya después con el tiempo Con la muerte De Gonzalo Rodríguez Gacha Obviamente se cambió El panorama Pero pues eso es más o menos Un poco de contexto Acerca de este Interesantísimo lugar Miren aquí hay una placa Conmemorativa Con motivo del centenario Del municipio de San Cayetano 8 de diciembre de 1983 Aparte de lo agrietado Que están todas las estructuras Ya la naturaleza Ha hecho su trabajo De recuperar Entonces es muy difícil Explorar el pueblo Porque ya es muy Muy tupido La vegetación Vamos a ver Hasta donde podemos llegar ¡Sos tus cállates! Sí es bastante impresionante Esta iglesia Obviamente es un punto De interés turístico Vienen grupos de motociclistas Y lo han estado utilizando También para torneos De paintball La verdad es que la gente De paintball Se mete en unos lados chéveres Las grietas de acá Son brutales Miren esas grietotas Uy no jodas Vamos a acercarnos Al púlpito La verdad es que Es bastante imponente Quien sabe que habría Anteriormente aquí El atril El atril Sí, correcto ¿Cómo se llama? Interesante que alguien Vino y puso una cruz Sí, la verdad esto está Digamos que la iglesia Fue lo primero que se hizo Pues porque Casi siempre pasaba Así en los pueblos Detrás de este muro Están las ¿Cómo es que? Los osarios Subámonos Bueno, aquí están los osarios Miren, hay una calavera Incluso hay una tibia Un fémur No sé Más de una No tengo idea Porque habrían dejado Algo así suelto Pero piensa que Hayan las de más arriba Aquí hicieron fogatas Fíjense Piense de quién Vino a acampar En este lugar La Bosa se dio cuenta Que debajo de nosotros Está sonando como Como agua Les voy a poner Les voy a acercar la cámara Para que ustedes escuchen Bueno, esto anteriormente Era la plaza Que de alguno Que de otro vestigio Pero no Pero es impresionante Que estos árboles En realidad Tienen 20 años Y han crecido muchísimo De pronto aquí Era como una fuente Bueno, aquí ya se nota Un poquito mejor Que era como una entradita Hacia la plaza Y seguramente Ahí era la fuente Creo que debe haber sido Muy agradable Pasar las tardes En este lugar Llegar Sentarse aquí Tomarse una cerveza Tal vez Es que acá Tienen hasta colchones Mira que alguien Estuvo viviendo acá Uy, miren este pasillo Vengan Osa no viene Osa no viene Osa quedar afuera Osa miedosa Aquí está el lavadero Uy, mire esa grietota Y aquí era la cocina Miren, era con fogón de leña Incluso allá arriba Está el buitrón A mí la verdad Lo que más me preocupa Son las escaleras De todas estas estructuras Uy, pues esta era una casa gigante ¿Subimos, madero? Pero por esa no Hay otra subida No, es que esta sí Está muy paila De pronto era como una tienda Sí, como un local Una tienda Allí es lo original Bueno Por ahora se siente todo firme Todo bien Me siento como cuando entré al Zambar Víctor y Santa ¿Santa qué? Víctor y Sonia ¿Qué es lo de ellos? ¿Qué cosa? Sí, es como estírculo ¿Puye un montón de estírculo acá? Sí Sí, parece estírculo Víctor Vambolí Bueno, esto nos va a dar una vista bien agradable Pero esta estructura se ve bastante sólida Ah, sí, el lavadero La patera Chévere porque tenía una vista directa A la iglesia y al parque Ay, sí, qué lástima De pronto era una cajera nueva Porque mira que con bloques Sí, no se ve tan vieja ¿Qué es eso? Sí Es como Como una esponilla para lavar la losa ¡Ay, mi Dios! Estamos grabando tu regaño Sape acá que me dejas sola Ya lo oyeron amigos Fuertes declaraciones De una mujer extraña Miren el tamaño de esta grieta Es que es masivo Y llega hasta bien abajo Estos escaloncitos para subir El tejado Son típicos de estas iglesias Las iglesias que tienen como esa estructura Pero la verdad es que pienso que Hay que tener unos cojones cuadrados Para subirse por ahí ¿Cómo es la de madero? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿De verdad? ¿Lo digo? ¿De verdad? Bueno, pasa que el colegio está al lado del osario que estábamos viendo Se imaginan las historias que contaban los pelados ahí Por aquí fuera, no, el salón de sexto En el salón de sexto asusta Y uno escuchaba que golpean en la pared Yo creo que sí Y de pronto sí se escuchaba ¿No? De más Estamos en búsqueda del cementerio Porque sí, efectivamente también Obviamente también tenía un cementerio Un señor más o menos dio una indicación Pero hay dos caminos Entonces Pues vamos a pegarnos al arriesgón de ir por un lado En el carro A ver si logramos ubicar el cementerio Bueno, llegamos al cementerio Hay algo que me parece un poco perturbador Y es que esta, por ejemplo La cogieron para botar basura El 21 de diciembre del 97 Entonces seguramente esto fue un habitante De la antigua San Cayetano Estas ya son más recientes Incluso se nota por la estética Del 90 Sí, muy seguramente Pues es que igual lo que era de San Cayetano Que era como la cabecera municipal Y el caserío de aquí arriba Que es el albergo Es que Diego no me graba Cuando yo digo cosas maravillosas Pero no puedo estar ganando todo el tiempo Y todo el tiempo dices cosas maravillosas Ya sé Estamos viendo las lápidas Y en las fechas están del 84, 82, 85 Entonces tenemos la teoría Por el tamaño, digamos, de la lápida Que trajeron los restos acá Pues para venir a visitar a sus familiares Una vez ya no hubiera nada allá Por el tamaño de esto O sea, no era original de este espacio No, yo pienso que era un osario Era como un osario y lo trajeron acá Sí Ah, eso tiene mucho sentido Yo creo que este arco era la entrada original del cementerio Tiene su enrejado también Aquí de pronto está tapado por las maticas Y además Tiene un caminito Aquí la bosa lo está adornando Tiene todo este caminito así Va hacia arriba Y además de eso Miren que este ladrillo Se ve como todo desordenado, ¿no? Yo voy a decir que además Eso que está allá arriba Ya a veces les voy a mostrar Era la puerta original del cementerio Aquí Esto de aquí abajo Es la antigua iglesia Entonces era una procesión heavy Traer los cuerpos hasta acá Creo que ya con esto Podemos dar por culminada nuestra exploración Al pueblo de San Cayetano ¿Cómo lo vieron ustedes? Interesante Interesante Pues a mí particularmente Digamos energía No, no sentí la verdad Así como heavy No Pues si se siente es más bien peligro Como en cualquier momento Que se caigan las cosas Sí se siente bastante Yo incluso tenía como el temor De lo que se dice Que era una zona De paramilitares y guerrilleros Y la verdad es que estaba Como muy arrinconada Es un punto muy recóndito De la geografía O sea, es bastante lejos Entonces eso era lo que me causaba Como temor No pensamos que nos podíamos encontrar Con huesos En las partes de los osarios Así que interesante Cuéntenos Si ustedes conocían este lugar En los comentarios Los estaremos leyendo No olviden por favor Seguirnos Voy a decir que En Instagram Aquí les doy el Instagram De Madero El de La Osa Pero yo les quiero pedir Que por favor Me busquen en Facebook Porque estoy tratando De sacar adelante Ese Facebook Para no depender únicamente De YouTube Porque ustedes saben Cómo es ese tema Entonces les agradezco Que por favor pasen Por mi Facebook Y le den like A la página Y seguir Entonces pelados Eso sería todo Por el día de hoy Les mandamos un abrazo gigante A todos Y nos vemos En un próximo Vídeo Nadie que salió más Mejor que salió Más mejor Que ¡Gracias!